Decíamos al inicio del programa que la información de último momento tiene que ver con una condena de 25 años que se dictó para un asaltante que mató a un policía en un sonado caso ocurrido en septiembre de 2021. ¿Por qué sonado fue ese caso? Porque ocurrió en plena avenida San Martín, casi Austria. El policía junto a un funcionario, el Bingo Candilejas, habían retirado la suma de 30 millones de guaraníes, iban en una camioneta cuando fueron emboscados por asaltantes que lo vinieron siguiendo desde el banco que estaba ubicado también sobre la autopista y cuando el policía intentó resistirse el asaltante realizó tres disparos. Uno de ellos fue fatal. José Luis Dorán Boailla, 27 años, fue detenido el día de hoy a 25 años de cárcel. El caso había sido iniciado en su momento el favor del fiscal Lorenzo Lescano, luego pasaron a intervenir los fiscales Diego Silva y Luz Guerrero, quienes lograron finalmente esta importante condena. ¿Pero a qué conclusión llevó la investigación? ¿Qué se puede contar más a partir de todo esto que fue noticia en su momento? Fiscal Diego Silva, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Osvaldo? Un saludo a vos y a las de la audiencia. Como bien ya resumimos el caso, fue un caso bastante sonado y los datos que hiciste son bastante precisos. Esto fue un caso que ocurrió un viernes 3 de septiembre del 2021, cerca del mediodía. Imagínense la cantidad de transeúntes y de vehículos que circulan por esa arteria, la verdad, que está en Martín con dirección a la avenida Marical López. Y justamente aprovechaba cuando en uno de los momentos paró el vehículo, en el cual iba conducido por la víctima fatal, que era un oficial en actividad que estaba de vestido de civil, en compañía de otro funcionario de la firma Bingo Park, aprovechaba en ese momento de detención de los vehículos y dos motociclistas, dos, uno un conductor y el que se bajó, aprovecharon para asaltar a esta gente. Y sin medias palabras, yo creo que ahí sí, te quiero corregir algo, no hubo resistencia del oficial Santi Figuereo porque se vieron sorprendidos, porque al tratar de abrir la escuela del vehículo ya se efectuó los tres disparos, metiendo el revólver en la ventana que estaba entreabierta del vehículo. El oficial iba conduciendo y los tres disparos impactaron contra la humanidad. Evo quien falleció minutos después, se ha ocurrido el hecho. Sí, esto había ocurrido en septiembre de 2023, estábamos viendo allí las imágenes de aquel entonces. 25 de octubre en realidad, ¿no? O en septiembre fue eso. 3 de septiembre del 2021. Perdón, de 2023 está diciendo, 3 de septiembre del 2021 y el 25 de octubre terminan capturando a este ladrón que hoy termina siendo condenado. El hecho en sí, usted me está marcando algo muy importante, doctor, porque en ese momento se había señalado que el policía se resistió. Estamos hablando de su oficial Santi Figuereo, Santa Cruz. Sin embargo, usted dice que directamente fue y le disparó. Directamente, directamente fue, eso se pudo comprobar con las testimoniales. Se puede ver también que no hay ningún tipo luego de reacción porque fue inmediato al bajarse. Ya con la mano izquierda intenta abrir la puerta y con la derecha ya mete en la ventana entreabierta y se producen los disparos. Algunas precisiones también que te quiero dar es que la investigación que hizo toda esta primera diligencia sirvieron para obtener la identidad del sospechoso y su posterior aprehensión fue la fiscal Lujo Guerrero, en compañía también del fiscal Lorenzo Lescaño, y lo que defendimos el caso anterior y producimos las pruebas pertinentes. Fuimos el fiscal José Martín Morínio y quien les habla. Entiendo, sí, sí, es muy importante ir precisando también a todos los protagonistas. A propósito, el tribunal de sentencia, ¿quién es integrado, doctor? El presidente fue el juez Fabián Huézense y los miembros la doctora Laura Campos y Candida Pley. Yo resumía lo que ocurría en aquel entonces basado en lo que conocíamos también en ese fatídico 3 de septiembre de 2021. Doctor, estamos viendo que esto fue en horas a la luz del día, en horas de la mañana, básicamente. Yo les señalaba, yo explicaba o recordaba de que ambos no eran, no se puede decir que eran propiamente funcionarios. Uno era funcionario, el otro era policía, había retirado dinero de un banco ubicado sobre aviadores del Chaco, se dirigían sobre San Martín y al alcanzar la calle Austria fueron emboscados. Creo que hay un semáforo en ese sector y eso facilitó para que dos motochorros lleguen hasta el lugar y perpetren el hecho, tal cual estábamos viendo en imágenes. Y esto no fue un simple asalto, fue un asesinato, básicamente, conforme a lo que usted mismo estaba señalando. El local de Bingo Parra estaba ahí cerquita nomás, doctor, ¿no? Sí, ellos iban a retomar en un para retornar al local y, bueno, entregar el dinero que habían retirado que pertenecía a la empresa, ¿verdad? Ese era el itinerario que ellos tenían previsto. ¿Del cómplice se llegó a conocer quién fue, doctor? No, y acá es donde te quiero también destacar, ¿verdad? La actuación policial, porque esta condena se basa mucho, prácticamente todo, en unas pruebas científicas y técnicas, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque tanto el conductor como la persona que se baja de la motocicleta para cometer el asalto estaban con casco. La motocicleta incluso tenía la chapa también tapada para que no se pueda identificar a la misma. Pero como te relaté, la persona cuando al instante que se baja ya pretende abrir la puerta, esa estaba cerrada, produce los disparos con la mano derecha, pero al lado, él metió la mano entre la ventana, está entreabierta, va a la redundancia, procura abrir, procura descancar, hace que consigue abrir la puerta y ahí es donde él introdujo incluso medio cuerpo para retirar el sobre en el cual contenía el dinero. Pero fue en ese momento que las huellas papilares quedaron impregnadas en el vehículo y ahí es donde se pudo obtener, con el análisis de huellas lácteales pertinentes, la identidad del sujeto, del sospechoso que resultó ser José Luis Durán Bobadilla, ya que incluso en el informe se refiere de que la huella pertenece al dedo medio de la mano izquierda. Se vuelvo a recordar que ahí con la de esta se tenía el tremor, y con la izquierda hay que procurar abrir la puerta del vehículo y tocando varias veces de la ventanilla y de la puerta al lado de él. Esto también, muy pocas veces se puede dar en esta situación de tener tantos elementos o incluso que las pruebas científicas sean tan contundentes porque se tiene el registro pertinente, ¿verdad? También, como te estaba diciendo, esto también tuvo que ser observado con el video que se reprodujo del local de Feria Acusión, quienes proveyeron copias de sus circuitos cerrados, y se puede ver toda esta secuencia que se estuvo relatando acá. No se le ve, por supuesto, a los autores, porque tenían casco, el testigo que estaba acompañado, bastante ingeniero, por supuesto que tampoco pudo reconocer a ninguna de las víctimas, sino que esto se obtiene, a ninguna de las autores, sino que esto se obtiene con la huella de antiguo. Por eso es que tampoco se puede invitar al conductor, porque el conductor solamente estuvo en todo momento a bordo del vehículo, esperando que se cometa el hecho y poder derrarte a la punta. ¿El arma homicida? Sí. ¿Pero el arma homicida que van a encontrar? Con estos elementos, y con los restos de balas que también se pudieron colectar en la escena del crimen de ese día, incluso también una de las balas quedó alocada en el cuerpo de la víctima fatal, esto fue extraído en el momento de la autopsia, con estos elementos de la identificación del sospechoso, se libró la correspondiente orden de detención, y cuando se le aprende al sospechoso, como bien dijiste, el 25 de octubre del 2021, casi dos meses después, se le aprende a este sujeto en la vía pública, en las inmediaciones de un surtidor de combustible, y cuando se le hace el cateo sin causa del poder de José Luis Durán Bobadilla, un revólver. Cuando se hizo el estudio pericial del revólver con el cochejo de las balas, salió que estas balas fueron disparadas por ese revólver, ya que también, así como las huellas latilares, que son únicas e irrepetibles, las huellas que dejan los tubos de cañón de las armas de fuego también son únicas para cada arma. Entonces se tuvo que hacer la prueba con una bala al testigo, que es la prueba, la bala que ellos disparan de esa arma para probar, con las balas recolectadas. Y con eso se tuvo que hasta el arma homicida fue incautada por la policía en el momento de la aprehensión de este sujeto. Con todos esos elementos, el tribunal encontró por probado el hecho y por producir las pruebas y la participación, por supuesto, del condenado. ¿Categórico que fue un trabajo científico, entonces, esto, doctor, porque identificaban por las huellas, identificaban por los restos de balas, los estudios periciales, determinaban la culpabilidad de esta persona? Así mismo. Por eso es que yo, en un momento ya de esta queda, era la actuación tanto de la policía como de la gente fiscal interviniente, la doctora Luz Guerrero, era porque apenas tuvo conocimiento del hecho, ya se constituyeron y ya se cuidó la escena del crimen y se pudo colectar todos estos elementos que te fui mencionando. Doctor, esta persona llegó a declarar, ¿contó por qué disparó? No, no, no prestó declaración. Solamente en algún momento pidió perdón a la esposa de la víctima fatal, ¿verdad?, que acompañó al juicio en todo este tiempo. Bajo la modalidad de la que veo que conocen la jerga policial como saliera, fue el asalto. De hecho, estaban pescando por algún incauto allí que estaba retirando dinero. A ver, no tenemos elementos para afirmar categóricamente, pero se puede suponer que sí, ¿verdad?, porque como ellos iban a poder saber que tenían un monto de dinero que habían salido del banco. Se procuró en su momento hacer la investigación pertinente, pero no se descubrieron mayores datos. Usted recordará toda la polémica también que se generó acerca de la presencia de un policía en ese vehículo que estaba trasladando dinero para una empresa privada, en este caso, un Vingo, un casino. ¿Se llegó a entender, se llegó a determinar qué estaba haciendo el policía allí, doctor? Él tenía una hoja de trabajo, o sea, está eso en el expediente de que él tenía esa zona de cobertura como oficial de policía y solían hacer, o sea, muchas veces también la policía misma luego pide que se dé aviso a la comisaría local o de la zona cuando se van a hacer trasladados de dinero, de objetos importantes como para que ellos puedan hacer este tipo de acompañamiento. O sea, que yo no tengo ningún inconveniente a lo realizado, independientemente de que eso fuera una situación irregular, nada interfiere con un hecho cometido. Fiscal, le agradecemos la atención. ¿Cuánto pidió la fiscalía para este caso, doctor? ¿Perdón? ¿Cuánto pidieron ustedes como condena? Nosotros habíamos solicitado 25 años y el tribunal concedió esa pena. Ya, ya. Perfecto, doctor. Le agradecemos. Es una pena ejemplar, Diego, también. Porque hay que castigar este tipo de hechos. Muchas gracias por atenderlo, fiscal. No, muchas gracias a vos, Eduardo. Saludos a la audiencia de nuevo. Diego Silva, que es uno de los fiscales que logró la condena de José Durán Bodadilla, junto a su colega José Martín Morínigo. Nos estaba explicando que esta fue una investigación preliminar de la fiscal Aluz Guerrero, junto al fiscal Lorenzo Lescano, un trabajo policial que permitió determinar a través de huellas, a través de estudios de los casquillos de balas encontrados en el lugar, que eran de calibre 38, y además estas cámaras de seguridad para identificar a quien fue uno de los supuestos autores de este hecho, concretamente al que disparó, concretamente al que disparó en ese momento, que fue José Luis Durán Bodadilla. El detalle que nos estaba marcando el fiscal Silva es que no hubo resistencia por parte del policía. Directamente le disparó, es decir, fue una acción criminal la realizada por José Luis Durán Bodadilla, porque no solamente el objetivo era el robo, sino directamente lo mató, sin necesidad alguna, o probablemente quiso asegurar en demasía. Fíjense que esto fue en fracción de segundos, 15 segundos nada más, duró este asalto que estamos viendo en imagen, que ocurrió en una zona muy concurrida. Ustedes saben que en horas pico, San Martín y todo lo que es su confluencia con la autopista, con Maniscal López, es muy concurrido en materia de tráfico. Esto es cerca de la conocida Feria Asunción. Y en este sector hay un semáforo, ahí detuvo la marcha esa camioneta. La camioneta estaba guiada por el policía, quien estaba acompañado por otro empleado de Vingo Park. Ellos estaban llevando el dinero hasta la entidad del Vingo, específicamente, pero no llegaron porque fueron emboscados por estos dos motociclistas. El caso, a más allá del impacto que causó, porque fue frente a mucha gente, fue un lugar concurrido, también generó muchísima polémica. Y la polémica fue hacia el rol que cumplía la policía en materia de custodio de traslado de dinero. ¿Por qué? Porque la víctima no estaba uniformada, estaba vestido de civil. Y allí hubo muchas contradicciones por parte de la Policía Nacional en aquel momento, y por parte de los voceros, y por parte de los jefes policiales, porque, por una parte, decían que la víctima había entrado a su guardia y que ya habían solicitado el servicio de traslado de dinero, y como él, el que era, el que realizaba frecuentemente ese tipo de traslado, entonces se fue sin uniforme hasta ese lugar. Pero había otra versión, también de la policía, que indicaba que él era guardia saliente, es decir, que terminaba su guardia y que pidieron ese servicio y le requirieron a él que haga, porque él estaba acostumbrado a hacer ese tipo de servicio siempre para la misma empresa. En cualquiera de los casos, se veía que no tenía ningún tipo de seguridad policía, en el contexto de que no tenía chaleco antibalas. Y lo que más llamó la atención es que él manejaba esa camioneta que estaba moviendo, es decir, quien tenía que hacerle seguridad en realidad estaba siendo de chofer también. Esto le terminó costando el cargo al entonces comisario Richard Rodas, pero hasta ahí nomás también llevó la cuestión. Ahora el fiscal Diego Silverman nos estaba señalando de que había una hoja de trabajo, o que hay una hoja de trabajo en el expediente que de alguna forma justifica de que él estaba cumpliendo un servicio. Quedan muchas dudas al respecto. ¿Por qué? Porque la policía ofrece este tipo de servicio de traslado de dinero, pero para hacer ese servicio de traslado uno se imagina que van a utilizar una patrullera, van a ir policías correctamente uniformados con chalecos antibalas. Pero esto como que dejó flotando una sensación de que en realidad estaba haciendo un trabajo de servicio privado. ¿Y quién le encomendó ese trabajo de servicio privado? ¿Por qué los policías se contradecían o los jefes policiales se contradecían? Fue otra de las dudas que se generaron a partir de lo ocurrido ese 3 de septiembre de 2021. Lo concreto es el 25 de octubre lograron dar con el supuesto autor quien hoy fue condenado. Estamos hablando de José Luis Durán Bodadilla. Que dicho sea, de paso, hay que decir, se fugó de la cárcel de Misiones en agosto de 2022 junto a otros 35 miembros del PSC y le agradecemos este dato a Iván Leizamón que está disfrutando de su paternidad en este momento pero igual sigue colaborando está muy atento a todo lo que va sucediendo porque nos está indicando esto otra de las cuestiones y nos sigue aportando Iván sobre lo que estábamos diciendo que el policía asesinado trabajaba como guardia privada del casino desde hace mucho tiempo figuraba en la comisaría 11 de Asunción pero en realidad prestaba servicios con exclusividad en el citado negocio y que interesante lo que nos marca Iván porque su aporte viene desde lo que se estuvo investigando también a nivel policial pero en el expediente la policía se cuidó muchísimo e insertó una hoja de trabajo para justificar lo que había sucedido porque en realidad esto que pasó esto que pasó era totalmente irregular un policía que estaba destinado a la comisaría 11 pero estaba trabajando para una empresa privada eso es lo que se entiende finalmente pero para que haga ese trabajo a este policía alguien le estaba encomendando ese servicio y ese alguien también tenía protección de un alguien más importante estamos hablando de servicios de recaudación que en realidad se estaban haciendo y que se sabe ocurre en la policía pero no se puede probar porque se trabaja en negro lo concreto es que esto terminó costando la vida de la gente y a eso vamos este agente estaba manejando esta camioneta bastante precaria por cierto estamos viviendo para desplazarse y además no tenía chaleco antibalas y como iba a manejar y como iba a defenderse por eso fue fatal y fue muy grave lo sucedido hoy por una parte termina esto y es la parte más importante condenando al homicida de este hecho pero la situación de Santi Figuereo y de otros tantos policías que trabajan de esa forma se sigue reiterando hasta estas alturas y es un vicio que no cambia la policía nacional ¿por qué? porque el sistema de recaudación sigue vigente y es difícil de probar entonces ese esquema probablemente esté hasta ahora siendo utilizado de la misma forma más allá de lo que estábamos viendo imágenes de lo que sucedió y que tuvo un costo fatal bueno entonces la información del momento tiene que ver con una condena de 25 años para quien fue o quien es considerado un mata policía dentro de lo que señalan los investigadores de esa institución ¿no?